Profesionales de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento dictaron en Cartago una charla relacionada con la prevención de violencias basadas en género y las acciones que desde la dependencia se vienen realizando para fortalecer la atención a las víctimas. La charla, que hace parte de una estrategia que se viene desarrollando en todos los municipios del departamento, estuvo dirigida a las mujeres emprendedoras de Cartago y el Norte del Valle. Mira, este programa se viene haciendo, incluso en pandemia lo empezamos a realizar. Entonces, no tendría un dato específico, pero son muchas, muchas, muchas las personas, todas las mujeres a nivel de todo el Valle del Cauca que ha estado participando de esto. Con este tipo de charlas se pretende prevenir que por alguna situación que estemos pasando se llegue a afectar nuestra salud mental. Mira, lo primero que es importante es hacer conciencia de cómo está uno. A veces nosotras y nosotros empezamos a hacer función del trabajo, del esposo, de los hijos, de todo afuera y nos olvidamos de nosotras y nosotros. Entonces, la idea es volver a retomar la atención en uno, volver a tener atención plena en las cosas que hacemos cotidianas y así mismo tenemos una claridad de todos los recursos que vamos teniendo y cómo sobrellevar las diferentes situaciones problemáticas que se presentan en el día a día. Para quienes están iniciando o desarrollando un emprendimiento, es muy importante encontrar con una buena salud mental para poder consolidar nuestros proyectos. Bueno, es muy importante porque si yo estoy clara acá adentro, lo que yo vaya a ejecutar afuera va a ser más fluido, ¿sí? Además que voy a promover recursos internos. Si yo me siento bien acá, yo puedo ayudar también al que está al lado. Entonces, eso va concatenado. La salud mental es muy importante para ser prósperos. Gracias a este programa de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, se ha logrado trabajar en el reconocimiento de habilidades en las mujeres y en el fortalecimiento de su autoestima. Pues ha sido muy positivo, tenemos muy buena respuesta de nuestras mujeres y también de las personas que nos han acompañado en estas capacitaciones. Realmente se han sentido gratificadas, se ha visto la respuesta también. han aprendido a conocerse, han aprendido a mediar situaciones, han aprendido a emprender, a empoderarse. Entonces, esto se ve beneficiado toda una cultura, toda una comunidad.